Cuando al otoño te hable de mis pasos y mi recuerdo te estremezca el corazón. En los muros solitarios de la casa nada de mí tú encontrarás. Porque no fui yo el que se ha ido, que es el amor, el amor que se marchó, que se marchó. Tal vez el paso del otoño. A ti te enseñé que el árbol queda solo. Más feliz porque las hojas se han caído. Comprendiendo que otra primavera ha de venir. Juntos caminamos tanto tiempo, lo mismo que tantos más. Pero en el tiempo nos fuimos separando, no sé si fui yo quien se quedó atrás. Más feliz porque fuiste parte de mi sombra. El árbol junto a mí te vio pasar, los caminos se dividen. Tu sombra y la mía mueren en el mar. Porque no fui yo el que se ha ido, es el amor, el amor que se marchó. Juntos caminamos tanto tiempo, lo mismo que tantos más. Pero en el tiempo nos fuimos separando, no sé si fui yo quien se quedó atrás. En los muros solitarios de la casa, nada de mí tú encontrarás. Porque no fui yo el que se ha ido, es el amor, el amor que se marchó, que se marchó. En los muros solitarios de la casa que nos unió, en los muros solitarios. En los muros solitarios de la casa que nos unió, en los muros solitarios. En los muros solitarios de la casa que nos unió, en los muros solitarios.